Vecinos y pequeños productores rurales de la zona del Arroyo Pintado denuncian ante las cámaras de TV Florida contaminación por parte de una usina de oce. Todo lo que se vierte en una pequeña cañada termina en el Arroyo Pintado que muchos utilizan los floridenses para disfrutar de las aguas en estas temporadas estivales que vivimos y además todo después desemboca en el río Santa Lucía Chico. Sobre todo es importante esta denuncia que realizan estos vecinos en estos tiempos donde informes a nivel nacional hablan de un elevado porcentaje de contaminación en el río Santa Lucía Chico. Seguí por el cosito de la oce que hay ahí, está la usina de oce que hay ahí abajo en la calle 60 está continuamente largando el agua servida hacia la cañada. Acá en esta cañada toman agua nuestros bichos y no quieren tomar ahora. Tenemos que llevarlo al arroyo. Ustedes tienen animales acá. Tenemos animales acá y tenemos que llevarlo al arroyo a tomar agua porque no pueden tomar el agua esta que está. Ustedes ya la están viendo como está turbia esto y está continuamente. ¿Y el olor este que hay ahora es siempre así? Sí, cuando largan esto sí, siempre así. Y la mayoría de los días está abierto. Pero ahora para lo que hay bajo de agua, viste que no ha llovido y eso, que no hay mucha corriente, es solamente el agua esta que está corriendo. Porque si estuviera corriendo el agua de los otros manantiales todavía. ¿Y desde cuándo será? ¿Hace mucho tiempo? Y ahora debe ser unos 10 días que está así. Pero cuando los días de lluvia vienen, le abren los malas compuertas y acá pasa todo espeso por acá. Y quedan las cosas colgadas. Papeles, de todo un poco. ¿Ustedes han denunciado esto ante la OCE? Esto ya lo han denunciado ellos. Yo soy de poco acá, yo soy nuevo acá porque hace un año que estoy arrendando y me ha sucedido ahora esto, ahora. Dos o tres veces en el año, pero ellos ya han denunciado y eso sí.